jessy progrese esto uno la historia de criatura feitura momento muévete los cuerpos es animalita perro caballo importante su elegia es todos los estos de jessy uno caballo y perro que quiere un pregunta en los vinerammer porque tengo uno es pregunta mi nombre y todos los historias y esto en conectivo la representando los niños teme humano dos numero lejia especias cruce fijarle importante que quiere pregunta todos los animales y viva en mi relación herimiento de oxigenado hablando mas importante yo te gusto estudiante linguist por la conectivo de mi gente de conectivo de tiempo de presente este mucho trabajando este en de mundo es flavo y pavo sabroso coste en de parques es hermosa los tiros